Hola, quiero saludar muy pero muy especialmente a todos los emprendedores que se inscribieron oportunamente a la convocatoria de crecimiento y consolidación de nuevos negocios e invitarlos a una muy importante actividad. Deben participar en los paneles de evaluación. Espero entonces que participen en esta página web encontrarán toda la información. No falten. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.